Lo que venimos a presentar es la producción industrial de enzimas por medios fermentativos, un proceso único de la planta de Arroyito, que pertenece a Dupont y es única en Sudamérica, así que venimos a explicarle un poco a los chicos lo que hacemos en Arroyito a partir de la fermentación de bacterias y hongos. ¿Cuál es la aplicación de este proceso? Hoy por hoy las enzimas son el futuro del mundo, debido a que son catalizadores naturales de las reacciones químicas, por lo tanto tienen infinitas aplicaciones, por ejemplo la industria del biotanol, que es una industria bastante creciente en los últimos años, industrias textiles como el jabón, alimenticios para el procesamiento de jarabes de almidón, infinitas aplicaciones y algunas de las que todavía se está investigando, así que yo creo que es una posibilidad inmensa para el país tener una planta en el país que se dedique a esto. Somos, como te digo, únicos en Sudamérica y es importante el desarrollo de acá unos años de la planta por lo que está pensado. ¿Y justamente cuáles son las actividades concretas? ¿Cuál es el estado de realización de este proceso que se lleva adelante en esta planta? En este momento estamos ante una oportunidad de crecimiento bastante grande. Nosotros somos productores, el principal productor mundial de la glucosa y somerasa, que se utiliza para transformar el jarabe de glucosa en fructosa, que se usa para indulzar las gaseosas. Tenemos el 98% del mercado mundial y el 100% del mercado local. Por lo tanto para nosotros el desafío es abastecer el mercado mundial con ese tipo de enzimas, pero a la vez tenemos un montón de proyectos para expandir la planta hacia otros tipos de enzimas, como por ejemplo lo que te explicaba para el bioetanol, que es algo que la Argentina y Brasil son dos potenciales consumidores de este tipo de enzimas. Así que las oportunidades de crecimiento son muchas y la idea de la planta también, o de la empresa en realidad, es poder mostrar un poco a las universidades lo que nosotros hacemos y que los conozcan, porque realmente Dupont o la planta es poco conocida, hacemos una planta en volumen chica, y bueno, si les interesa poder desarrollar una pasantía o buscar de entrar a la empresa, esa es un poco la idea, conectarnos entre empresa y universidad.